Antes de comenzar el video les quiero decir que este sábado a las 16 tal vez estaré en directo jugando Bully En este caso no se lo pierdan y les prometo que va a durar una hora y en fin todo eso Este sábado jugaré Bully y sé que ustedes votaron por Sonic Mania pero hubo un problema de audio que explica en el video En fin, siendo así, comencemos Hola a todos, soy Fausto Molina y soy un novio para el canal esta vez de Sonic Mania en la historia de Knuckles En esta vez estamos acá en Estudio Polis Acá donde nos hemos quedado en el capítulo anterior Bueno, en el capítulo anterior no salió la escena porque se cortó la grabación, no sé por qué Pero bueno, estamos acá en Estudio Polis Estamos acá en Estudio Polis y estuve deshaciendo un... Bueno, tuvo un pequeño bug con el tema este de la partida Y es que mientras yo estaba grabando Estudio Polis, por suerte no empecé el siguiente acto Lo que pasó fue que... ¿Vieron que normalmente a la Play 4 le salió un error? Tipo, porque sí... Bueno, justo cuando estaba grabando me salió un error Así que... Una fase especial no sé si va a aparecer o no Porque mientras me ocurrió ese error estaba haciendo una fase especial Y creo que me salió tipo fallido Y creo que al final no lo pude hacer Así que sí, vamos a esa fase especial donde voy a mostrarles Y si hay como que no podemos Ustedes ya saben por qué En fin, gente Les quiero enviar un saludo a Yawdy de Headshot También a Papá Francisco Y nada, a Fabricio de eso En fin, vamos por acá Gente, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron a la serie de esta de... Al directo de Find the Freddy's Y como dije al principio del video Este sábado va a haber un directo de Bully Y sé que ustedes votaron por Sonic Mania Pero aparecerá alguna especie de error Porque como ustedes saben Sonic Mania tiene un ruido muy fuerte El tema del sonido y de la música Entonces, claro No se escuchaba casi nada mi voz Porque trata de ser un directo privado y tal Y no sería mi voz ¿Ven? Acá fue cuando me ocurrió el error ese de la Play Y acá no, acá no pude hacer la fase especial al final Así que pues nada, eso Entonces nada, como les dije Cuando intentaba grabar con el tema este Sonic Mania No se escuchaba para nada mi voz Y además porque mis amigos Votaban, a pesar de que ellos votaban también por Sonic Mania Como les dije antes No se escuchaba nada mi voz Se escuchaba más el sonido del juego Y Chua, se hacía un directo ahí súper callado Y iba a ser aburrido Entonces pues nada Lamentablemente ese directo se... Nada, no, ahora al final haré un directo Como dije, este sábado Esta vez de Bully Así que no se lo pierdan Este sábado tal vez a las 16 O tal vez a la hora de la victoria Normalmente yo no pongo un horario Porque justo no se te puede aparecer algo Que vos tenés que hacer Y se puede... Puedes arruinarlo todo Así que eso En fin, vamos por acá Vamos por acá Uh, Dios, pero por dónde tengo que ir Es realmente intensa Uh, Dios, creo que acá estoy tardando más Estudio Police Porque... Como trato de buscar otra fase especial Bueno, nos perdemos la fase especial Tenemos que ir así Ok, ok, primer jefe Ok Primer jefe Vamos a hacer 3 zonas esta vez Vamos a hacer Flying Battery Y Press Garden Para así terminar esta serie Lo más rápido posible Nah, mentira, no Eh, no Al fin vamos a hacer 2 de estos 2 zonas de estos Ah, ya no No Como les dije antes Nankers es un personaje muy lento Así que esta vez me vamos a costar más En ahorrar el tema este de los misiles Así que pues Nada Tenemos 5 rings Maldita sea Como dije O sea, como les dije antes Eh, por ejemplo Salta muy poco Y creo que el tema Creo que el tema este de De esquivar los misiles Va a ser muy complicado A no ser que Ahí está Ok, ok Vamos, vamos Eh Para acá Vale Dale No, 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 no Ahí está Dale, dale, dale Uh, bien, bien, bien Ok, ok Vamos, vamos Tenemos 11 rings Nada mal Porque Ok, ok Nos faltan 1 y si más Y ya derrotamos a este pavo Dios mío, no es la policía del GTA, ¿sabes? Dale, dale, dale Que la casamos en el Bien Uh, ya Uh, bien Nos derrotamos Y justo me quedaba Sego rings Sego rings Me quedaba Que me quedaba ¿Sabes? Bueno, en fin Vamos Ahí está Ya estamos acá Lo logramos Knackers go through Acto 1 Bien Ahí vamos Estamos acá En el estudio police A ver Acá en el estudio police Hay muchas fases especiales Y son fáciles de encontrar Así que No creo Que nos cueste nada Encontrar uno Claro Si es que Knackers Se pone a asaltar Y no se pone a hacer tonterías Como está haciendo acá Así que nada Odio estas cosas Ahí está Muerto Acá me acuerdo Que había una fase especial Sí, acá me acuerdo Uh, casi me caigo Cuidado Bien Hacemos un Un looping de estos No, ahí arriba Había una fase especial Espérate Creo que puedo No puedo No puedo Bueno, vamos Eggman Pirate Eggman Pirate TV Sí Así que pues Uya, huya, huya Ahora Uuuu Dios, Dios, Dios Che, me parece Que no vamos a encontrar Una fase especial Al final Porque Estoy acá media hora Dando vueltas Pero no encontré Alguna fase especial Así que yo supongo Que con cera se me da Las acá No va a costar Al final Gané 100 rings Vamos 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 Pasamos por acá Che, me parece Que no vamos a encontrar Al final Una fase especial Ah, ya Estoy medio oxidado Gente, estoy medio oxidado No No, me parece Que esta vez No vamos a conseguir Los emprendedores Aunque quisiera Pero no Uuuu Ojo 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 Bien Quiero el escudo Quiero el escudo Quiero el escudo Quiero el escudo No Por qué la vida Es tan cruel Conmigo ahora Ah, que Dale Porque no seas cruel Conmigo ¿Ves? ¿Vemos? No, no No, no No encontramos Fase especial Porque acá está cerca Está Estar vos C Acá está el vos Fuck Y se van Las zonas que vienen No sé Donde hay Fases especiales No alcanzo No llego No llego Baja Baja Toma 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 No Ay, no La lluvia ¿Por qué? Cuidado Oh, shit Me tengo que agarrar De esto No, yo creo que Le tengo que pegar De ahí No Fuck No llegué Creo que acá Sí llego Dios 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 Ahí está Ahora Toma 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 No llego No llego No llego Cuidado ¿Qué pasa con este sitio? ¿Qué pasa con este sitio? ¿Cambio el clima constantemente o qué? Baja 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 No lo puedo derrotar Ahí está Ya tiene que tocar Todo el tipo La lluvia No 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 Ahí está el sol El sol es que No va a ayudar Vale Toma Bien Al fin Nos derrotamos Ahí está Bien Vamos Ahora tengo que Subir Ahora tengo que Subir Acá arriba Gente Y ahí Terminamos el acto Bien Uy Tal vez usted no lo escucha Pero la perra Al vecino está calafrando Flame Breaking Fly Battery Returns Breaking Fly Battery Returns Genial Está regresando Flame Battery Ese soundtrack Es delicioso Ok Acá creo que Sí va a tener que Usar las emeraldas Del caos Porque El segundo jefe De esta zona No me llevo para nada Bien con él Así que Nada Vamos a intentar Buscar una fase especial Por acá Y maldita sea Es que Descubre La Playstation 4 Está llena de errores Pero bueno O sea Fuera de eso Por lo menos Tiene buenos juegos Aunque siempre voy a insistir Que la Playstation 3 Es mil veces mejor Que la Playstation 4 Porque a ver Tiene más juegos Tiene más funciones Y eso A pesar de que no se puede grabar Pero bueno Que puedo pedir No voy a pedir Como Transformate en un Transformer Como por ejemplo En Tokio En Tokio había un juguete Transformers Que se transformaba En una Playstation Ustedes vieron Ustedes vieron Oh Oh Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé De pelo Me salvé De pelo Por qué me mató De callado ¿Sabes? Y digo Uh Chau Me voy a morir Pero no Nadie va a matar Al suculento Knuckle El Kid No 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 me ha sido el coso De ser iniciar a Sonic Porque Ya me tiré harto Pero bueno Ahí está Vamos Oh Shit Un Speed Genial Ahora estamos Super rápido Vamonos Ay Ah Fuck Gracias por velocidad No Estoy oxidado Gente Estoy oxidado Uuu Vamonos Vamonos No Niña Niña Vamos Vemos esto No Espérate Vamos Vamos Hay que tomar velocidad Hay que tomar velocidad Vamos Acá me acuerdo Que había algo Bien Acá me acuerdo Que había una fase especial O bueno Lo que quiero pensar Estoy pensando Que siempre hay una fase especial Bueno Vamos Vamos Pero bueno Este Uhhh Casi me muero Ojo 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 No Estoy oxidado Gente Hace un montón Que no juego este juego Si Imagínense Imagínense Estoy medio Estoy medio tonto Estoy medio cansado Uff Este jefe Me parece No me va a llevar bien con él Porque se acuerdan Cuando dije Que Knackers No saltaba nada Porque Esta parte Es cuando de verdad Molesta un montón Porque en serio No puedo No puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar Fuck No quiero morir Toma Vale 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 Un poco más Un poco más Un poco más No sigo Vale No sigo No sigo No sigo No sigo Y me voy a morir Ah ya Vale Vale Que llego Que no llego Que no llego Ahora si llego Ahora si Vamos Ay no 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 Moriste Moriste Uff Bien Ahora que me vas a dar Nada No me va a dar nada Porque en cuanto me dé algo Y desaparezca Porque ya un paquete de rings No me va a servir Porque ahora me van a desaparecer Pero bueno Casi me muero Me amare que no Uff Gracias Ahora estamos en el acto En fin vamos Espérate Voy a Voy a ir acá Mejor Dale Mucho mejor Vamos Uff Fak No puedo hablar ¿Sabes? Pero bueno Vamos Uff Espérate que Vamos a agarrar esto Un impulso Lo van a servir Muy bien Escudo fuego Me puede servir muy bien A la hora de estar en lava Fak Me perdí una vida Una vida extra Pero bueno No voy a pedir mil cosas ¿Sabes? Vamos A toda velocidad Mira Acá me puede servir mucho más El escudo El escudo de fuego Espérate que Ahí Hay una bolsa Hay una caja De wind Y no me la quiero perder Ahora agarramos esto Un impulso Vamos por acá Agarramos su pala de rings Bueno Esta cosa me voy a saltar Porque no sirve para nada Espérate que Tal vez me acuerdo Que había algo Había un instrumento Nos van a ser bastante bien Para los rings Wow Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vamos Dale Baja 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 Ahí está Tómala 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 Acá me acuerdo ¿Qué hay acá? Uh Esa me gusta Gracias Hay un escudo de agua Pero no sé para qué No va a servir La verdad No me va a ganar Porque los Los Pollos estos Nos van a Agarrar El pollo robot ¿Ustedes conocen esa serie Del pollo robot De la Google Street? No sé Pero Muy buena serie Muy buena serie Es como mad Pero para adultos Qué buena serie Qué mad Te lo juro Acá hay algo A ver ¿Dónde me vas a llevar? Ah Acá Solo hay esto Nada más Dale Flaco Mostrame algo Vale Por acá Bien Sí Una fase especial Y Esbrada Decaus Conseguida Ahora nos falta Una más Y ya desbloqueamos A Super Knuckles Aunque lo hubiese desbloqueado antes Pero bueno Creo que hay algo Ah Espérate Me buqué Espera Espérate Tengo que Agarrar impulso Vamos Ahí está Mucho mejor Espérate Queda Queda Espérate Que quiero ver Lo que hay acá Uy Esa da igual Vamos Vamos To Tengo que hacer así Para que No se me salva Uuuu A ver Vamos Uff Bien 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 Voy a morir Uff 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 No Yo quiero ir acá arriba Ahí está Creo que acá estaba Creo que acá está por el jefe El jefe de esta zona no me lleva para nada bien Ah mirá Uff Uff Vieron que bonito Es muy divertido hacer esto Ah Fat Ah pero creo que para los globos pues da igual hay que tener mucho cuidado porque nos podemos hacer daño y en hacer mi daño no me gusta no podemos vamos vamos abajo hay algo? bueno no me dio tiempo mirar me da igual vamos dios mio nackle debe estar ahí vomitando debe tanto dar vueltas para de estar parada para dar vueltas donde termina mareando por favor larguelo oh este jefe no me gusta para nada fíjate ese me suerte toma es que tengo que hacer mucha fuerza así se rota tienen que llegar ahí arriba aunque en mi caso no llegue ahí arriba y me hice daño toma 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 mira no que ni se te ocurra subirte no 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 toma toma no no llegue no llegue no llegue no llegue no llegue aléjate aléjate wey ya toma que toma ahí esta tomala ahora comienza lo mas complicado empieza a complicarse esta historia no 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 me voy a morir me voy a morir me voy a morir no toma te hice daño y me hice daño a mi chavo andate gordo ahí esta mucho mejor ufff ahí esta bueno gente espero que les haya gustado y no lo olviden este sábado estaré en directo así que pues nada hasta luego